Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, adelantó que si no hay claridad en el servicio del Insabi, se negará la atención a pacientes. Por la mañana, el mandatario tuvo una reunión con el área de Finanzas y Salud para analizar de dónde recortar recurso para soportar los 1.500 millones que ya se calcularon no llegarían este año al estado. Desde el 1 de enero, el Insabi entró en lugar del Seguro Popular. Sin embargo, no ha dejado claro qué servicios de salud son gratis y por cuáles hay que cobrar una cuota. Nosotros ya ponemos 5 mil millones, entonces es muy difícil meterse. Estamos hablando que es más del presupuesto que el tema del campo, por ejemplo. 1.500 millones es una gran cantidad. ¿Qué acciones vamos a tener que tomar definitivas? Una, que quien tenga IMSS o ISTE, se atienda en el IMSS o en el ISTE. Ya no lo vamos a poder atender nosotros. Que anteriormente sí lo hacíamos, pero eso nos lo pagaban. Ahora ya no va a haber parte de ese boquete. Segundo, antes atendíamos gente de otros estados. Hoy, lamentablemente, ya no vamos a poder atender gente de otros estados porque no vamos a tener el recurso. Salvo urgencias o emergencias, claro que estaremos atendiendo a cualquier poblador o extranjero. Aunque se registró una caída en los visitantes y, por lo tanto, en el turismo de ciudades como Irapuato, Salamanca y Celaya, la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros, dijo que no se mide la seguridad pública como un factor que impacte en el sector local. Además, señaló que no se ha requerido de una estrategia específica frente a la inseguridad, por lo que siguen promoviendo al Estado en el mercado nacional como un público cautivo, así como al internacional. La entidad recibió 2.9 millones de turistas menos en 2019 respecto al año 2018 y el descenso de la entrada de visitantes fue más visible en los municipios del Corredor Industrial. Malas noticias para los fans de Belinda, pues la cantante anunció que no podrá presentarse este año en la Feria de León como se tenía contemplado. La cantante y actriz, que se ha posicionado como una de las favoritas del público mexicano, tenía programado un concierto al lado de Moderato en la velaria de la Feria este viernes. A través de un comunicado, la joven cantante informó que son razones de salud las que le impiden cumplir con este compromiso, pues según su médico de cabecera, le ha diagnosticado con influenza H1N1, por lo que deberá de mantenerse alejada de los escenarios y en reposo durante su recuperación. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de la semana, mi compañero Luis Alberto Martínez te tiene también un resumen semanal. ¡Gracias! ¡Gracias!